Bienvenidos a lo vi en Facebook Top 10 Las mejores fotos y memes compartidas por la raza de Mexicali en Facebook Número 10 El chamaco que vota por el PRI solo porque le dan regalitos Número 9 La caricatura del Tío Sam mandando dinero y armas a México Que dice, esto terminará cuando dejen de mandarnos drogas Número 8 Las fotos de las mega marchas de Somos 132 Que no fueron reportadas por las televisoras nacionales Número 7 El meme del norteño que dice Chilangos y sus ciudades inseguras Acá en el norte nos cuidan los narcos Número 6 La caricatura de Ablo vestido como la llorona que dice Ay, 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 mis fotos Ay, mis fotos Número 5 El meme de la señora triste que dice Quiero boicotear a Soriana Pero es el super que me queda más cerca Número 4 La caricatura de los defensores incansables de la elección El IFE, la FEPADE y la TEPJF Número 3 La foto del colaborador del exgobernador de Veracruz El PRIista Fidel Herrera Que apunta con la pistola a los de la marcha del 132 Y después lo agarra la policía Y se le caen los pantalones Número 2 El meme de Cuadri que dice Bueno, ya perdí De vuelta al cabaret Y la número 1 La foto de la visita de Peña Nieto con Obama Donde Obama le dice Mi primera dama estudió en Harvard Y la tuya Y Peña Nieto le contesta ¿Alguna vez viste destilando amor?